Interrumpimos las transmisiones de Políticamente Incorrecto para informarles y meterles miedo con una información importante e inventada de la nada. Nos informan nuestros reporteros que en estos precisos momentos está chispeando en Santiago. Francisco Montes está en la UNEMI. Francisco, cuéntanos. Gracias, estudios. Estamos acá en Santiago. Sí, en las oficinas de la UNEMI, cubriendo esta tormenta que está cayendo en la capital. De hecho, cuando veníamos para acá, cayeron dos gotitas en el parabrisa. Sí, está hablando la señora UNEMI. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué está pasando en la capital? Informamos que en este momento en la capital han caído 0,00001 milímetros de agua lluvia. Y queremos informarle a la población que hemos desplegado todos los servicios de urgencia para llegar lo más rápido posible a las comunas que nos importan. La Dehesa, Vitacura, algunos sectores de las Condes. Queremos decirle también a la población de las comunas del sector poniente que haremos todo lo posible para llegar lo más rápido que se pueda. Señora UNEMI, estamos aquí, señora UNEMI, estamos en directo para Pay News. ¿Nos podrían decir cuáles serían las medidas a tomar si es que caen dos gotitas más en Santiago? Hemos hablado ya con la Guardia Nacional, así que hago un llamado a la calma por si eso llegara a suceder en la capital. Y estamos en otro contacto en directo porque nos gusta mucho cuando llueve porque podemos meter miedo desde otra esfera. Y como tenemos que meter por obligación a reporteros de regiones, vamos con Karina desde Concepción. Gracias, Karina. Volvemos a Santiago, que es lo que nos importa. Francisco Montes, cuéntanos. Señora UNEMI, ¿van a seguir cayendo gotitas en Santiago? No. Ok, eso sería todo desde las oficinas de UNEMI, señor, y esperando que caigan más gotitas en Santiago. Adelante, todios. Estás viendo P.I. News. La noticia es como el Pay News.